En el día del amor, un pequeño cupido quiere flechar de nuevo a Eda y a Serkán. Mira esto, mira vos. ¿Está ahí? Mira eso. ¿Tú amas a Serkán, bolad, mamá? Bueno, y ahora sí. ¿Quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show por el carro cero millas de Café Oro de Puerto Rico? Primero que todo, gracias a los tres participantes. Excelente. Esperamos que la hayan pasado bien y que sea de bien haber estado aquí. En TelemundoPR.com votaron. El ganador lo es Jonathan Plaza de 36 años de Ajunta Puerto Rico. Chico, pasa la próxima ronda por el carro cero millas. Míralo ahí. Música Bueno, y como regalo de San Valentín, el equipo ganador tendrá una recompensa inolvidable de Hexaclón. Miren esto. Esta noche. Feliz día de San Valentín. Una recompensa al esfuerzo inolvidable. El equipo que gane el día de hoy tendrá una llamada con sus familiares. Hexaclón. Esta noche a las nueve por Telemundo. Una. Un tiro ganador por mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Stephanie cada vez más se está acercando al canasto. Yo creo que hoy se van. Vamos a terminar hoy el show. Creo que se van los mil dólares. ¿Viene? Sí, sí, sí. Hoy sí. Primero allá. Hola, Heidi. Heidi de Bayamón. ¿Quién? Heidi de Bayamón. Heidi. Heidi de Bayamón. Pues mira, yo tengo aquí una Heidi, también es de Bayamón. Mire, Heidi. Stephanie va a lanzar la bola de baloncesto por usted. Si Stephanie logra encestar, se va a llevar los mil dólares. Buena suerte, Heidi. ¿Preparada? Dale, Stephanie, voy a ti. Dale, Stephanie, voy a ti. ¿Dónde es la línea ahí? ¿Adolfo no está? No, no está. Jacy, Jacy. Echa un poquito para adelante, para adelante. Un poquito para adelante. Píjate que Adolfo no está. Dale, dale, dale. Dale, Stephanie. Dale más, dale más. Dale, dale. Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Dale un poquito más. Ahí está bien. Ahí, ahí está. Dale cerca, más cerca. A la una. Se van. Mil dólares a la dos. Se van mil dólares. Lo acercamos demasiado. Mil dólares a la. Y ahí. No pudo ser. Nos dejamos. Mira cómo me robaste el corazón. Buenas noches. Sigan disfrutando. Feliz día del amor, de la amistad. Feliz día. Feliz día del amor, de la amistad. Feliz día del amor, de la amistad. Feliz día del amor, de la amistad.